buen día con todos chicos iniciando el nuevo trimestre vamos a el tema de temperatura y latación y calor sería todo el tema vamos a comenzar hablando de lo que es temperatura sabemos que la temperatura es una magnitud escalar ya que pertenece al sistema internacional cuyo unidad es el grado kelvin es una magnitud escalar que mide el grado de agitación molecular de un cuerpo y para ello conocemos el termómetro que es aquel instrumento que sirve para indicar la temperatura de un cuerpo este aparato está basado en el fenómeno de dilatación que produce el calor en la sustancia encerrada en un tubo de ensayo de vidrio ya sea lo que está encerrado sea mercurio alcohol gas etcétera para eso sabemos que existen escalas termométricas escalas este tipo de escalas son unidades que se utilizan para expresar una lectura o una variación de la temperatura existen dos tipos de escalas unas llamadas escalas relativas que son aquellas que utilizan algún punto relativo y escalas absolutas que son aquellas que registran sólo valores positivos las relativas tenemos a los grados celsius se representa con una c pero en la parte superior y el los grados fahrenheit una f con un cerito en la parte superior izquierda igual y en las absolutas tenemos al kelvin simplemente una k y el ranking una r las comparaciones de escalas pueden ser de la siguiente manera lecturas termométricas para una escala a van a existir los grados a b y c minúscula siendo a mayor b intermedio y c menor a un mismo nivel respectivamente está una escala b con los grados m n y p m en comparación con a n en comparación con b y p en comparación con c al mismo nivel entonces estas dos escalas son diferentes estas dos escalas pues podemos determinar una relación entre estas dos escalas cuál sería esta relación o cómo se haría por el método quizá matemático que ya conocen de tales que vamos a partir por secciones es decir en este caso sería a menos b una resta entre b menos c los dos inferiores no las dos partes de segmento esto sería igual como la porción de segmento m menos n esta relación entre n menos p es una relación que podemos hallar entre esas escalas otro tipo de relación que podríamos ya sería b menos c si esta menor entre la resta mayor a punto a menos el punto c que es igual o equivale a para la otra escala a n menos p sobre o entre m menos p ok ahora sabemos que a es la mayor b en medio y c es menor en este caso m es mayor n en medio y p el grado menor ok y vamos a hablar si hablamos de temperatura sabemos que es la dilatación si se mide por la agitación molecular y pues hablaremos de dilatación en este caso que es dilatación es aquel fenómeno físico que consiste en el cambio de dimensiones que experimenta un cuerpo cuando aumenta o disminuye la temperatura en este caso habrás escuchado que se dilata algo no cuando existe presencia del calor por ejemplo cuando es un chocolate lo tienes en la mano y comienza a derretirse este se dilata se expande pero que se expande bueno puede ser la longitud dependiendo en realidad se expande todas las dimensiones solamente que unas son más notorias que otras la dilatación es debido a lo siguiente cuando la temperatura aumenta las moléculas de un cuerpo se mueven con mayor intensidad y tratan de ocupar el mayor volumen posible del cuerpo este cuerpo cederá es decir cederá y se dilatará debes tener en cuenta que todo cuerpo al dilatarse lo hace en sus tres dimensiones como te venía explicando sin embargo a veces puede interesarnos la variación solamente de la longitud en el caso de los alambres porque obviamente no nos interesa todas las dimensiones de un alambre porque solamente lo más notorio es la longitud o quizá la variación de una superficie en el caso de las pizarras hablemos de ese tipo de dilataciones y como primera dilatación tenemos la dilatación de tipo lineal que es aquella dilatación que aparece en los cuerpos en que se hace notoria la longitud esto no significa que sus demás dimensiones no se dilatan si se dilata pero en mínima escala o no es tan notorio en todo caso veamos la siguiente ilustración vemos una barra cuya longitud inicial es hasta este punto hay un aumento de temperatura temperatura final va a ser mayor a una temperatura de inición hay un aumento de temperatura aquí entonces la barra se dilata las moléculas se expanden el cuerpo cede y se dilata ¿qué sucede? hay un cambio de longitud, la longitud varía por eso un triangulito con L, longitud varía L sub F es longitud final, L sub 0 es longitud inicial entonces hay una relación entre esto ¿cómo llamamos la relación? que longitud final va a ser igual a longitud inicial por 1 más alfa este alfa va a depender del material ¿sí? es el coeficiente de dilatación lineal pero va a depender de qué tipo de material sea va a ir cambiando entonces longitud final es igual a longitud inicial por 1 más alfa por la variación de la temperatura o existe otra relación que es longitud variación de longitud es igual a variación de la temperatura por coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y sabemos que la variación de la temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial esa es la variación de temperatura entonces para la dilatación lineal tenemos dos fórmulas la primera longitud final es igual a longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura o variación de longitud es igual a variación de la temperatura por lo coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial obviamente el orden de los factores no va a alterar el producto en esta segunda fórmula ahora vamos a ver una dilatación superficial ¿a qué se refiere? es el aumento superficial que experimenta un cuerpo al ser calentado obviamente sus tres dimensiones se dilatan pero nos va a importar o va a ser más notorio en este caso la parte superficial es decir, el área ¿ok? como vemos en la figura hay una superficie inicial hay una temperatura inicial existe una temperatura final y una superficie final ¿por qué? porque la temperatura aumenta el calor hace que sus moléculas se expandan y el cuerpo ceda ¿ok? por eso existe la dilatación entonces de la superficie final ese sub f es superficie final ese sub cero es superficie inicial superficie final es igual a la superficie inicial por 1 más beta ahora, ¿qué significa esta letra? esta letra es el coeficiente de dilatación en este caso superficial es decir, de las áreas cuya unidad es Celsius a la menos 1 en ambos casos pero beta tiene una relación con el coeficiente de dilatación lineal beta o coeficiente de dilatación superficial es igual a dos veces el coeficiente de dilatación lineal y para este caso mira, observarás que es la misma fórmula que hay acá solamente que en vez de longitud ahora es superficie y en vez de alfa o coeficiente de dilatación lineal ahora es beta o coeficiente de dilatación superficial o existe otra fórmula variación de la superficie es igual a la variación de la temperatura sabemos que la variación de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial por beta nuevamente que es el coeficiente de dilatación superficial por superficie inicial es lo mismo que acá solamente que en vez de longitud es superficie y en vez de alfa ahora es beta es el doble recuerda que beta es el doble es dos veces alfa ¿qué sucederá cuando es volumétrica? ahora es tres veces ¿verdad? va a ser tres veces entonces ya conocemos dilatación lineal y dilatación superficial ahora hablaremos de la dilatación volumétrica ¿ahora qué sucede? ahora sucede que en el volumen ¿ok? el volumen de un cuerpo aumenta cuando este se calienta ¿no? este aumento del volumen recibe el nombre dilatación volumétrica o dilatación cúbica como observarás en la figura existe un volumen inicial y una temperatura inicial va a existir un volumen final y una temperatura final en este caso la temperatura final es mayor a la inicial porque se porque hay un aumento de calor aumenta la temperatura las partículas ¿sí? se mueven y el cuerpo c de este movimiento b sub f volumen final b sub cero volumen inicial nuevamente la misma fórmula solamente que cambia en vez de s en vez de l ahora es v de volumen volumen final es igual a volumen inicial por uno más ahora esta este símbolo es el coeficiente de dilatación de tipo volumétrica que es igual a tres veces el coeficiente de dilatación lineal mira por la variación de la temperatura o nuevamente la misma fórmula solo cambia ahora el volumen y el coeficiente de dilatación en este caso variación volumétrica es igual a variación de la temperatura que es temperatura final menos temperatura inicial por coeficiente de dilatación de tipo volumétrica por volumen inicial nuevamente nota los coeficientes de dilatación dependen del tipo de material ya van a depender del tipo de material además se sabe que el coeficiente de dilatación superficial es igual a dos veces el coeficiente de dilatación lineal y el coeficiente de dilatación volumétrica es igual a tres veces el coeficiente de dilatación lineal ¿de acuerdo? hablaremos un poco de lo que es calor es una parte de la física que se encarga de realizar las mediciones referentes al calor y que es el calor es una magnitud escalar que mide el paso de energía o energía de tránsito de un cuerpo a otro exclusivamente por la diferencia de temperaturas que tanto que tanto ha cambiado ha variado ¿no? unidad de calor en el sistema internacional sabemos que es el Joules ¿no? unidad tradicional de calor caloría gramo cal se define así a la cantidad de calor que se le debe suministrar a un gramo de agua para que éste eleve su temperatura en un grado centígrado es decir ¿qué tanto calor se le va a tener que suministrar dar a un solo gramito de agua para que éste cambie su temperatura en un grado centígrado un ejemplo de catorce coma cinco grados centígrados a quince grados centígrados las kilocalorías K por caloría o K cal se define así a la cantidad de calor que se le debe suministrar ahora no a un gramo sino a un kilogramo de agua para que su temperatura aumente en un solo grado perdón Celsius en un grado Celsius ¿sí? una variación ejemplo catorce coma cinco a quince punto cinco entonces ¿qué tanta cantidad de calor se le va a aumentar a un solo kilogramo para que éste cambie o varíe un solo grado Celsius ¿ya? un grado centígrado como lo conoces y en las unidades del sistema internacional el BTU ¿sí? los BTU unidad térmica ¿sí? se define así a la cantidad de calor que se le debe adicional a una libra ya no un kilogramo ya no un gramo como ya es el sistema británico ¿no? a una libra para que su temperatura no varíe un grado Celsius sino un grado Fahrenheit de sesenta y tres Fahrenheit a sesenta y cuatro Fahrenheit entonces ¿qué tanto calor se le debe suministrar a una sola libra para que ésta varíe un grado Fahrenheit equivalencias una kilocaloría es igual a mil calorías y un BTU es igual a doscientos cincuenta y dos calorías ¿de acuerdo? entonces estamos viendo en esta parte la temperatura que es temperatura ya la dilatación y estamos viendo hasta el momento lo que es tipo de dilatación lineal fórmulas longitud final es igual a longitud inicial por uno más coeficiente de dilatación lineal por variación de la temperatura o variación de la longitud es igual a variación de la temperatura por coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial en la dilatación superficial similar superficie final es igual a superficie inicial por uno más variación o perdón por coeficiente de dilatación superficial por la variación de la temperatura ahora sí variación de la superficie es igual a variación de la temperatura por coeficiente de dilatación lineal por superficie inicial y en la volumétrica volumen final es igual a volumen inicial por uno más coeficiente de dilatación volumétrica por variación de temperatura o variación volumétrica es igual a variación de temperatura por coeficiente de dilatación volumétrica por volumen inicial recordando que el coeficiente de dilatación superficial es igual a dos veces es el coeficiente de dilatación lineal y el coeficiente de dilatación volumétrico es igual a tres veces el coeficiente de dilatación lineal y estos coeficientes de dilatación van a depender del material hemos visto lo que es calorimetría, entramos a calorimetría y más adelante veremos la siguiente parte de todo el tema, ¿no? en este caso estamos viendo temperatura y dilatación muy bien chicos entonces nos vemos para hasta un siguiente hasta una siguiente clase